Sientes ya que hiciste tu trabajo y todo, ¿no? Quedas satisfecho, ¿no? Yo te digo, yo soy muy aferrado, ¿eh? Y no me gusta por lo regular dejar un carro. Empecé de auxiliar, después pasé a oficial, después pasé a maestro y después pasé a AA. Me mandaron a llamar. Tenía como nueve años de eléctrico en la Ruta 100. Bueno, en el 80 y 86. Mi trabajo consiste en encontrar vallas eléctricas. Empecé desde los boxers. Ahí siguieron los SOMEX. Empecé a hacer la práctica. Y ya después ahí empezaron a llegar los camiones. El ICO, el RECO, llegó el Torino. Igual, ya un poquito más avanzado, pasamos al Metrobús. Ahí ya hubo un cambio más radical. Se empezó a haber sensores de puertas. También llegó el Hyundai. Ya llegó el Volvo, ya más complicado porque ahí ya se trabaja por medio de módulos. Ahí es donde aprende uno con la conexión serie o paralelo. Y ahorita nos acaba de llegar el Yutón. Del Volvo para acá ya es pura electrónica. Saber manejar los módulos, saber encontrar los cortos. Eso es lo que nos dedicamos. A ver fallas eléctricas. Cambiando alternadores, arreglando alternadores, Arreglando marchas, instalaciones, también llegamos a hacer. Ese es nuestro trabajo. Todos somos iguales aquí. Todos somos trabajadores. Porque tenemos un poquito más arriba la letra. Pero sí les hacemos que aprendan. Cuando uno ya debe trabajar, ellos también agarren. Yo no pierdo nada con enseñarles. Ya no más depende de ellos. Pero sí les enseño a ver las fallas. Cómo se arma un alternador, las fallas que tiene un alternador, las fallas que tiene una marcha. Yo me presto para ayudar. Y si viene otro, de otro, por ejemplo, un transmisilito mecánico que me dice que si le enseño, no me quita nada enseñarle. Así empecé yo a los usuarios. Que nos tengan paciencia. Y es un transporte limpio y seguro. Por lo regular tratamos de que los autores salgan bien. De luces, del sistema eléctrico y mecánica y todo. Es lo que buscamos más. Para que no haya problemas con la gente porque lo necesita.